noticias de otras dimensiones se acuerdan que debe el 25 de mayo me desperté viendo un volcán en el futuro en puerto rico esperé 24 horas lo puse en facebook así es lo que vi ok les dije a ustedes que podían cambiar esa realidad haciendo mantras y visualizaciones y entendiendo que nosotros somos los que creamos la realidad y el día 29 mira el cambio lo verde en hilo acá arriba es sanación ese es el color de la sanación y del corazón así que 25 29 pero todavía seguía el volcán ahí el día 6 esto fue lo que pinte todavía seguía el triángulo el volcán pero esta parte de aquí estaba llena de una energía color naranja muchas emociones eso corresponde al plexo solar el basurero de las emociones en el sistema de chakras lo de abajo seguía rojo pero él no estaba tan preocupado y lo de arriba negro pero cambio dramático ok entonces hoy 20 ya sé que ustedes en puerto rico y esto nos afecta al mundo completo porque ustedes van a anclar la energía de la era dorada la era de oro en planeta tierra ok bien importante para todos nosotros nos es más fácil en otros países otra gente cuando ustedes ya terminen de hacerlo y creo que lo van a hacer entonces hoy pinté sabemos que ayer le dieron ustedes todos los certificados de muerte sabemos que ustedes pidieron en vez de como víctima insistiendo que ustedes quieren saber la verdad y me dice que hay una energía muy distinta empezaron con la cuestión de los zapatos y la gente comentando wow mira lo que acabo de pintar no hay volcán todavía hay una energía y eso es de depresión me imagino que mucho tiene que ver con todas esas muertes ustedes no sabían pero ya cuando se lo ponen así a uno en la cara con todos los números otras cosas así que lograron no han terminado tienen que seguir porque cada vez que hay un evento que deprime o que insulta ok un abuso o algo injusto vuelve millones de personas con una reacción emocional que es la base de los catástrofes entonces nos fuimos de un volcán en las otras dimensiones que es donde se empieza a crear la realidad a los varios días de eso y hoy el día 12 de junio ya no hay volcán con la gente ya tenemos puesto en facebook y en mi página web francis fox puntocom los tres yogas mentales el mantra intención mantra de purificación y la visualización para que ustedes sigan haciéndolo una hora al día ojalá aunque ustedes lo estén haciendo por puerto rico aunque no sean puertorriqueños ustedes se van a sentir mejor y hay personas diciéndome que están teniendo recuerdos de otras cosas y purificando cuando a ustedes se les sube un recuerdo es que está muy metido dentro de sus subconscientes sus tejidos su mente el mantra los yoga mentales sacuden su sistema su mente y empieza a soltar esos recuerdos ya no se pueden convertir en la base de una enfermedad los felicito ustedes puertorriqueños y todos los que han hecho el mantra vamos a seguir y ya la semana que viene empiezo con méxico que esto lo hice primero para méxico hace diez años nadie me hizo caso ok ustedes sí les tengo mucho cariño y ojalá que pueda hacer lo que yo quiero que es comprarme un apartamento ya para poderme pasar tiempo mucho cariño bye